Más de un centenar de escritores establecieron contacto cercano con el lector durante la Feria Internacional del Libro de 2012. Uno de esos acercamientos más emotivos en Santiago de Cuba fue con el investigador y periodista Raúl Capote al dialogar sobre el libro Enemigo. Un ejemplar en el que se narran las experiencias de un creador devenido soldado encubierto dentro de la guerra cultural de la CIA contra Cuba. Los premios nacionales homenajeados en este año, Soyla Lapique y Ambrosio Fornet, también reservaron un interesante programa de presentaciones para la clausura internacional de la convocatoria. Entre las propuestas se distinguieron los textos Cuba Colonial, músicos, compositores e intérpretes, rutas críticas, narrar La Nación y a título personal de la editorial Letras Cubanas. La Feria Literaria llegó a su tercera y final etapa. Se reconoció el respaldo del público y la enriquecedora presencia de la literatura y el pensamiento social caribeños. Para el año 2013, La Nación Multietnica de Angola compartirá honores de invitada junto a Pedro Pablo Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Sociales e Historia, y Daniel Chauvarría, Premio Nacional de Literatura. El aniversario 160 del natalicio de José Martí será motivación primera de la edición 22 de la Feria Internacional del Libro. Promover la lectura como necesario hábito y no como elección pasajera es la misión de los protagonistas de la cultura en Cuba. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.